Otra vez suave, bésame, 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 bésame otra vez Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un ratito Bésame, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, no ves a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, 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 bésame otra vez Suavemente, bésame, bésame Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, sin prisa, con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más, mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, 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 bésame Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, 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 bésame Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!